Es un tema nuevo, muy importante, que se está abriendo paso en la justicia a partir de los testimonios muy comprometidos de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, mujeres valiosas, militantes, que se han animado a contar este otro aspecto terrible, truculento del cautiverio, de las torturas, de las agresiones cometidas por los genocidas, por los militares en los campos de concentración y donde ellas estuvieron detenidas, que es agregar, además de las torturas, la privación de libertad, las agresiones en general que han sufrido los detenidos y detenidas, agregar las agresiones contra la integridad sexual, o sea, las violaciones, los tormentos por su condición de mujer, o sea, delitos que tienen que ver con la violencia de género. Es que se empieza a hacer justicia con una temática que ha tenido una invisibilización por muchísimos años y que nos ha costado a las propias, hablo en el caso mío, por ejemplo, prisioneras políticas o exprisioneras, ponerlo en común, ponerlo en palabras, compartirlo, a veces lo hemos compartido familiarmente con los más cercanos, pero que tiene realmente un eco hoy en la situación actual y en el contexto actual, porque es algo que estaba muy adentro, muy tapado y sobre todo no victimiza, en realidad rescata de la victimización, yo creo, porque plantea de otra manera algo que se está investigando jurídicamente, que por suerte hay avances, un solo caso juzgado y condenado, más juzgados y imputados y condenados uno, pero creo que esto va a ir avanzando muchísimo y nosotros entendemos como exprisioneras políticas que entendimos que era nuestra obligación, nuestra tarea hacerlo y que de alguna manera expresa realmente una cosa sentida que ha estado tapadísima. Son elementos que sirven, que son didácticos, que es bueno que se difundan, que se lleve a los colegios y que es un elemento más de lo que pasó durante la dictadura cívico-militar, pero que aún se sigue cometiendo y entonces este es un avance muy importante, un aporte para que haya más justicia y para que se llegue a estos rincones, estos recovecos de hechos graves que pasaron y que quedaron muy tapados durante muchos años.